y qué tal raza llegando al casino de jarras aquí a ver qué suerte nos toca hoy acompáñenos a ver qué pasa saludos y 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 i y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hasta que cayó la chingadera! Aquí andamos, ya nos vamos a retirar porque ya nos ganaron ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!